Que el pequeño y mediano productor que quiera y que necesita, por supuesto, y lo necesitamos, participe y sea parte del crecimiento de la producción forcina de Latinoamérica, tiene que ser un productor que incluya la gestión dentro de su granja, fundamental, la gestión para reducir costos, para ajustar rentabilidades, que esa gestión lo lleve a la eficiencia, la capacitación, yo siempre digo que necesitamos un productor que deje de ser operativo, que por ahí se encapsula dentro de su granja y no es un productor empresarial, con una mirada empresarial y fundamentalmente buscar procesos asociativos para encontrar la escala. Es el gran desafío, Román, porque un productor pequeño o mediano puede ser eficiente, pero siempre le va a estar faltando la escala de producción para poder competir en el mercado.